Y depende de cada uno para que todo en la vida sea más fácil Y depende de voluntades para que vivan felices los mortales Y depende de nuestras opiniones para que destruyamos o no algunos corazones Y depende de lo que digas puedes llevar a personas a la deriva Depende, todo depende de buenas o malas ideas Depende, todo depende de la buena o mala voluntad que poseas Dependiendo de tantas cosas lograremos la vida quizá color de rosa Dependiendo de muchos dichos mucha gente vivirá en entredicho Pero resulta que cada cosa mala o buena será Todo depende de que queramos comprometernos Y defender y salir indemne Dependiendo de tantas cosas lograremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lograremos la vida quizá color de rosa. Dependiendo de muchos dichos, mucha gente vivirá en entredicho. Pero resulta que cada cosa mala o buena será. Todo depende de que queramos comprometernos y defender y salir independe. Depende, todo depende de buenas o malas ideas. Depende, todo depende de la buena o mala voluntad que posea. Todo depende de lo que depende.